El Perú Canta, 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 cantale al Perú, no hay tierra más no quizanza, viva mi Perú Canta, cantale al Perú, canta, viva mi Perú, canta, viva mi Perú Canta, cantale al Perú, canta, viva mi Perú, canta, viva mi Perú Canta, cantale al Perú, canta, viva mi Perú, canta, viva mi Perú, canta, viva mi Perú Canta, cantale al Perú, canta, viva mi Perú, canta, viva mi Perú, canta, viva mi Perú Canta, cantale al Perú, canta, viva mi Perú, canta, viva mi Perú Canta, cantale al Perú, canta, viva mi 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 Per Calles como las complas, son unas calles cualquiera, son unas calles cualquiera, camino de cualquier parte. Ya no nos llevan al parque, ni tampoco a la Alameda, ya los jardines se mueren, alumbrando sus tristezas, no perfuman la diamela, ni cae el jacarandá, ni florecen los aromos al llegar la Navidad. Por una vereda viene, cabalgando José Antonio, se viene desde Barranco, a ver la flor diamantada, en un perebre criollo, a lo largo del camino, con jípica papañuelo, y poncho blanco de lino. Mientras corre la mañana, su recuerdo juguetea, y con alegre retoso, el caballo bajarea. Finas garúas de junio, me besan las dos mejillas, y cuatro cascos cantando, con camino de amante. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciero. No sonriera más hermoso ni más luciero, no sonriera más hermoso ni más luciero. Caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciero. Caballero, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera más hermoso ni más luciero. Es un derroche de amor, el suelo mío, es que es el hijo del sol, el peru mío, es un girante que arrulla. Sus anhelos, bello dormiente, que sueña frente al cielo, es que su sueño comparte. Tres amadas, se estuda a costa, ilusionadas, insuberante en la selva, apasionadas. Y una tímida, sierra enamorada. ¡Chabuta! ¡Siempre presente! ¡Chabuta! 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 Gracias por ver el video. 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 Y le prometo que le daré pollita. Pío, 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 gracias me dice por prometerme la felicidad. Pío, 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 yo le consuelo. Y le prometo que le daré pollita. Pío, 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 gracias me dice por prometerme la felicidad. Cuando se haga yo grandecito, se le haré igual yo tus afectos, pasando toda la mañanita, la armonía de mi quiquiriquí. Cuando se haga yo grandecito, se le haré igual yo tus afectos, pasando toda la mañanita, la armonía de mi quiquiriquí. Kéu, pío, 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 pío. Gracias por ver el video.